Bienvenidos a las cápsulas de Autotransporte 2000, en esta ocasión platicaremos sobre Daimler, Rider y Unpack. Vamos a la información, Grupo Daimler realizó su Junta Nacional 2016 con el lema Un Equipo, Un Compromiso. Al evento participaron directivos de las divisiones de carga, pasaje y vanes, así como la red de distribuidores. Como ya es una tradición, analizaron los logros del 2015 y los retos de este año, en el que el pilar será la iniciativa Promesa Mutua, el compromiso de todos los involucrados, desde el corporativo, plantas, concesionarios, para mejorar una oferta de soluciones integrales. Esto implica un amplio portafolio de productos, versátil y fortalecido con los lanzamientos en expotransporte, atención, servicio y énfasis en la posventa, planes de financiamiento, capacitación, refacciones, una red cada vez más especializada. En fin, una conjugación de esfuerzos para mantener el mejor costo real de operación, lo cual contribuye a la rentabilidad del negocio de las empresas transportistas. Algunos de los proyectos que forman parte de la promesa mutua entre Daimler y su red de distribuidores son Evolución Elite, certificación que avala la atención al cliente, Optime, un efectivo sistema de taller, rescate carretero y acceso Daimler, iniciativa que promueve el intercambio de colaboradores de distintas áreas de las instalaciones de los distribuidores. Realmente se ve un trabajo en equipo en Grupo Daimler, que ya se reflejará en las metas de este año, que van a trabajarlo como ellos mismos dijeron, con disciplina, respeto e inteligencia. Ampac y AMDA firmaron un convenio para impulsar la renovación vehicular. El documento fue signado por los presidentes ejecutivos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, Guillermo Prieto Treviño y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Transportes. Tactocamiones, AMPAG, con el testimonio de Adrián Delmaso Maza, Director General de Autotransporte Federal de la CCT. El acuerdo tiene por objeto el intercambio de información sobre iniciativas, problemáticas y legislación, así como la experiencia en el desarrollo de alineamientos que tengan que ver con la renovación vehicular. Para estos organismos, la renovación vehicular es fundamental, ya que con esto se podría incrementar el potencial del mercado interno de vehículos pesados de una forma decisiva. Este tipo de coordinación de esfuerzos es lo que se requiere para dar un mayor paso en renovación vehicular, en donde tienen que unirse instituciones y dependencias. Rider System realizó la sexta entrega de premios a la excelencia en servicio para transportistas mexicanos. 20 compañías mexicanas dedicadas a la transportación de carga fueron reconocidas por la empresa de servicios logísticos, que reconoció la seguridad, puntualidad, servicio al cliente y mejora continua de los transportistas durante el 2015. Rider colabora con una gran cantidad de transportistas en México, de todas las dimensiones, por lo que en esta ocasión los premios se dividieron en distintas categorías, con base en el tamaño y nivel de facturación de cada empresa, ya que los socios transportistas van desde pequeñas empresas familiares hasta grandes flotas. Rider ofrece logística integral y soluciones de gestión de cadena de suministro a empresas con operaciones en Estados Unidos, Canadá, México y el Reino Unido, así como en partes de Asia. Cabe destacar que gran parte del reconocimiento de estos premios es por la mejora continua, lo cual demuestra que una empresa, por pequeña que sea, puede establecer procesos de calidad para avanzar, ser eficientes y crecer en su flota. Vamos con estos temas rápidos. Baja Ferris logró la certificación ISO 9001-2008 para su sistema de gestión de calidad. Por fin se inauguró la línea 6 del Metrobús, que recorrerá de Aragón al Rosario. El índice de cruces de importación-exportación en el puente número 3 del Nuevo Laredo, creció 5.5% su operación en comparación con 2014. Esta es la información, porque usted no estuvo ahí, nosotros sí, aquí se lo informamos. Gracias por su atención. Hemos llegado al final de esta cápsula informativa, pero no olviden vernos el próximo miércoles con más información del sector. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales o para mayor información en nuestra publicación mensual Autotransporte 2000 o en nuestro blog autotransporte.mx con información diaria. La noticia de violencia Host钱 Gracias por ver el video.